En Florida, Estados Unidos, una familia colombiana enfrenta una tragedia. Su única hija quedó en coma tras ser atropellada por un carro en Orlando, donde adelanta sus estudios universitarios. Aunque su estado es crítico, está presentando leve mejoría. Tiene 19 años, es alegre, extrovertida y con toda una vida por delante. Se llama Mariana Bornacelli, quien hoy está en las oraciones de cientos que la conocen. Caminaba en la noche por una calle cercana a la Universidad del Centro de Florida en donde cursa el segundo año de derecho cuando fue atropellada por un vehículo. Todavía está inconsciente. El día de ayer la pasaron de cuidados intensivos a cuidados intermedios. Le han hecho ya, digamos, cuatro cirugías. El conductor del vehículo que la atropelló, un joven de 24 años, no sufrió heridas y tampoco enfrenta cargos. Según las autoridades, Mariana cruzó la calle por una zona no permitida para peatones. Ella llegó en un punto en el que pensamos que no lo iba a lograr, pero cada día, día por día, nos ha demostrado lo contrario. Amigos de la joven colombiana abrieron una cuenta GoFundMe para recolectar donaciones que permitan pagar los altos gastos médicos. Desde Miami, Judy Mora, Noticias Caracol. ¡Gracias!